Bueno, Angélica, contanos, nos encontramos acá en el Banco Nación, en el abrazo simbólico que han convocado los compañeros de la Comisión Interna. Sí, estamos hoy dando un abrazo simbólico al banco, pero claramente parándonos con fuerza ante el DNU del Gobierno Nacional y la Ley Omnibus, y planteando que vamos a defender cada puesto de trabajo con una consigna central que les trajimos hace más de una semana, cuando dijimos el banco no se vende, los puestos de trabajo se defienden, y Aten Capital es parte de esta campaña en defensa del banco y de los puestos de trabajo, pero claramente esta acción de hoy también está al servicio de convocar a todos los compañeros y compañeras con fuerza al paro del 24, porque el 24 de enero tenemos que copar las calles para decir con plan de lucha y la continuidad del plan de lucha, abajo el DNU, abajo la Ley Omnibus y el protocolo represivo de Patricia Bullrich, por aumento de salario y jubilaciones ya, para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Bien, Angélica, entonces vamos a estar informando el horario de concentración de la marcha el día 24, para que todos los trabajadores de la educación se hagan presentes. Así es, estamos convocando a todos los trabajadores de la educación a marchar con Aten Capital, con independencia política y con una clara consigna, continuidad del plan de lucha para defender todos nuestros derechos. Este 24, entonces, paro activo, invitamos a todos los trabajadores de la educación a ser parte de esta enorme movilización convocada por todas las centrales sindicales a participar con independencia política. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video